Muy buenos días tengan todos aquí estamos a nombre del comisionado dominicano de cultura volvemos de nuevo con nuestro espectáculo para todos los niños y también para los jóvenes padres tenemos que comience la función recuerden que esto va a ser cada 15 días que comience la función hoy tenemos la magia del cuento una historia un cuento una pieza teatral para que ustedes disfruten una obra recuerden cada 15 días nos vemos aquí con la magia del cuento con que comience la función y y y Gracias. 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 Señoras. Señoras. Niños. Niñas. Embellezcan este escenario con su imaginación y darle el orden que ustedes quieran. Porque quieran. Porque la imaginación es muy, muy importante. Como la imaginación de los cuentos. Sí, el cuento es algo extraordinario. Tiene muchas historias, tiene muchos personajes y, sobre todo, mucha imaginación. Existen cuentos maravillosos, cuentos extraordinarios, ¿verdad? Claro. Los cuentos han pasado de generación en generación. Al bisabuelo lo contó al abuelo. El abuelo lo contó al papá. El papá lo contará a sus hijos y sus hijos se lo contarán a sus hijos. Muchos cuentos se han escrito y han quedado en los libros. Otros no lo sabemos así y lo contamos y lo contamos y lo platicamos. Ah, en los cuentos existen muchos personajes. Y los cuentos son tan maravillosos con la imaginación que hasta los insectos pueden bailar. Estar fishing. Estar haciendo un diamante, todos los cantados y son朋友. ¿Sí, ah, yo, quieroечь? ¿¿Flúguyos? Estar haciendo un solo antes, o tener un control que hubiera Fuera muy ver las chicas Su existir Él entendió Ahora es De vivir y hacerlo bien Ahora es De vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta Una oportunidad Ahora es De vivir y hacerlo bien Solo tienes una vuelta Y ya Al menos esos seis Ahora es De vivir Ahora es De vivir Ahora es De vivir Y hacerlo bien Existen cuentos Con muchos, muchos temas Románticos Guiarnos De misterio Y hasta de terror Como aquel cuento que dice En la vieja casona Una sombra Lleva algo en la mano Y se dirige a la cocina Cuando la sombra Entra en la cocina Descubrimos Que es un niño Que quiere ponerle mantequilla A su pan ¿Cómo empezaban los cuentos? Había una vez Era setecer ¿Qué más? ¿Alguien sabe otra frase? Hace muchos, muchos años En un reino Muy, muy lejano ¿Qué más? ¿Qué otra frase? Me contaron Así empezaban los cuentos ¿Verdad? Eran Eran muy tradicionales Que los abuelitos Le contaran cuentos A los nietos Antes de dormir Era muy maravilloso Y existen cuentos Tradicionales ¿Verdad? Como Caperucita roja La cenicienta Blanca nieves ¿Qué otro cuento más? Claro Por supuesto El de los tres cerditos Y el lobo feroz La bella y la bestia Al cuento que nos enseña Que las apariencias físicas No son tan importantes Que lo verdadero Importante es Los sentimientos Al interior ¿Qué más? ¿Qué otro cuento se acuerdan? ¿Cuál? Oh, claro El de las habichuelas mágicas Muy bien Muy bien ¿Qué más? Ah En los cuentos Claro Que están plagados De imaginación Hasta los animalitos Pueden tener vida Por ejemplo Los peces Pueden estar Muy vivos En el agua clara Que brota en la fuente Un lindo pescado Salta de repente Lindo pescadito No quieres venir No quieres venir A jugar con tearo Vamos al jardín Yo vivo en el agua No puedo salir Porque si me salgo Me puedo morir Lindo pescadito Lindo pescadito No quieres venir A jugar con tearo Vamos al jardín Mi mamá me ha dicho No salgas de aquí Porque si te sales Te puedes morir Lindo pescadito Yo te debo amar Porque tu martita Sabes respetar El cuento Tiene la característica De utilizar la imaginación Para que todos los personajes Sea cual sea Tengan vida ¿Verdad? Los personajes Pueden ser De muchas características Los personajes Tienen también Algunos que ser un poco Digamos que no son tan buenos Tienen ser unos personajes Un tanto malvados Pero no se preocupen Porque el mal Nunca triunfa El bien es el que tiene que triunfar Por eso son bonitos Por eso son bonitos los cuentos Muchos cuentos Se escriben en los libros Y es bueno que todos ustedes Tengan cuentos en casa Muchos cuentos Y que lean los cuentos Y también Si son un poco Curiosos Pueden escribir su cuento Los cuentos Los cuentos Suceden en lugares Mágicos Como un bosque O también Pueden suceder En un castillo Hei yo Hei yo Y en un castillo Los héroes Que defienden a su princesa Los héroes Los héroes que ganan Grandes batallas Para salvar el rey Es maravilloso Que los héroes tengan su espada Y también en el castillo Sucede algo extraordinario Porque en el castillo Hay un rey Hay una reina Un príncipe Una princesa Que todos siempre buscan El bienestar de su pueblo ¿Verdad? Es muy bonito Porque también En el reino Y los héroes ¿Saben? Defienden Al castillo De un personaje Muy singular Sí Es Un dragón No Niños No Tengan Niños Aunque sé que los dragones somos muy impresionantes, yo soy un dragón bueno, yo no hago mal. Se dan cuenta de la maravilla del dragón que siempre quiere pelear con los héroes, pero los héroes siempre ganan porque el mal nunca triunfa. Hay otro personaje muy peculiar de los cuentos. No se asusten, por favor tengan calma, pero el personaje principal y que casi siempre está en los cuentos es una bruja. No se asusten, por favor tengan calma. La bruja y al páramo trampó. Trató de volver volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle 22. La bruja se puso brava y el maíz lo escondió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la masa se le olvidó. Los libros que tienen los cuentos son un tesoro. Porque ahí está inscrito toda la historia. Los cuentos están en los libros y los libros son mágicos. Los libros tienen magia que con la imaginación están plagados de historias, de muchos personajes. Hay personajes como hadas y también duendes. Los duendes son personajes muy simpáticos, agradables, que siempre quieren ayudar a todos. Son seres muy pequeñitos, pero muy simpáticos. También hay personajes modernos y hay personajes increíbles. Pero también es importante saber que con la magia del cuento hasta uno puede transformarse. ser otro personaje, por ejemplo, que a veces parece que yo fuera así en el cuento. Es maravilloso, ¿verdad? Puedo contar una historia de un hombre que comía mucho. O puedo contar la historia de un hombre que ya no quería comer porque ya no cabía en su ropa. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero también puedo ser otro personaje como este que les parece que fuera fuerte, apuesto, un galán? ¿No les gusta? Tengo este último. Apuesto que sí les gusta. Apuesto que sí les gusta. Esta es mejor, ¿verdad? Puedo contar la historia de un hombre que era muy simpático, por ejemplo. O que era travieso. ¿Qué más? o inteligente o claro que rompía corazones cualquiera que la veía cualquier mujer que veía que haya impresionada desmayada por su belleza pero sin duda tendría que ser en este momento contarlas un cual había una vez un bosque y en el bosque un leñador el leñador iba muy contento al bosque cantando bailando quería contar muchos muchos árboles pero cuando pasaba cerca de un lago desgraciadamente el leñador se cayó el leñador se puso a llorar porque su hacha se había caído en el lago de repente del lago salió o una hada cada punto al leñador porque hay horas al leñador le contó lo que había pasado en ese instante helada se hundió al lago y cuando salió salió con tres hachas una de oro una de plata y la vieja hacha del leñador le preguntó al leñador cuando las tres era su hacha y ahora dijo que la más vieja era su hacha del leñador el hada le dijo no te gusta la de oro no te gusta la de plata el leñador dijo sí por supuesto que sí pero tú preguntaste cuál era mi hacha y yo te he contestado que la más vieja de la hada al descubrir la honestidad del leñador decidió regalarle el hacha de oro el leñador se fue muy contento en el camino se encontró a su amigo que le contó todo lo que había sucedido entonces el amigo del leñador hizo lo mismo voy a lado y aventó el hacha al claro salió el hada te le preguntó por qué hay horas el leñador le dijo o las que mi hacha se ha caído en el lago el hada se hundió y salió con dos hachas una hacha vieja y una de plata le preguntó al leñador cuál de estas dos hachas es la tuya y el malicioso leñador le dijo la de plata el hada le dijo está seguro sí la de plata es mi hacha el hada muy molesta le dijo por mantiroso porque yo sé que la de plata no es tu hacha que vas a quedar sin ninguna y ahora vete de aquí mala gente morales nunca hay que mentir porque mentir trae consecuencias y el pobre leñador que quería tener una hacha nueva por mantiroso se quedó sin ninguna y el hada volvió a hundirse en el lago bonito el cuento verdad los cuantos son maravillosos no dejen de contar cuentos no dejen de leer cuentos no dejen de escribir cuentos ustedes se acuerdan cuál es la frase célebre para que termine un cuento colorín colorado este cuento se ha acabado y también esta historia y al estar con ustedes terminó porque todo tiene un principio y un final y este es el final no se olviden colorín colorado este cuento se ha acabado la magia del cuento con nuestro Juan Guzmán aplauso esta fue la presentación de hoy de comienza la función queremos agradecer a Juan por el trabajo maravilloso que viene haciendo para nuestros niños y para nuestros jóvenes para todos los que están viendo este este espacio de que comience la función desde el comisionado dominicano de cultura queremos invitarle a todos los padres para que el 25 de este mes se junten a nosotros para hacer un gran homenaje a don Iván García Guerra a las 6 de la tarde del domingo 25 esta noche este don Iván organizado por el departamento de teatro del comisionado dominicano de cultura vamos a despedirnos y recuerden cada 15 días tenemos que comience la función y vamos a despedir un fuerte aplauso a Juan Guzmán gracias 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 Gracias.